El padre de un miembro del grupo de K-Pop BTS, Jimin, está en el centro de atención y ha recibido muchos elogios. Esto se debe a que el padre de Jimin dona alimentos en secreto y de forma rutinaria a familias desfavorecidas en Busan, Corea del Sur. Este hecho no se reveló hasta el 3 de septiembre. Según los informes, el padre de Jimin constantemente dona alimentos a familias de bajos ingresos en Busan. El padre de Jimin lleva donando alimentos a familias desfavorecidas desde septiembre de 2020. Esto significa que esta donación de alimentos se realiza desde hace unos tres años. La cantidad de comida donada por el padre de Jimin también fue bastante. Hasta la fecha, el padre de Jimin ha donado más de 100 juegos de regalo de atún enlatado y 5.250 cajas de fideos instantáneos. Cuando se calcula, el total de alimentos donados por el padre de Jimin alcanzó los 75,95 millones de wones. Esta cantidad equivale a 877,4 millones de IDR o cerca de 1.000 millones de IDR. También se informó que el padre de Jimin no solo donaba alimentos. El pasado 25 de agosto, el padre de Jimin fue llamado para visitar la oficina del distrito de Nam-gu en Busan. En la oficina del distrito, el padre de Jimin entregó una donación de 5 millones de wones. Esta cantidad equivale a 57,8 millones de IDR, según informó Ouk-pop el lunes, 9 de abril de 2023. Según se informa, el padre de Jimin volverá a distribuir donaciones en forma de dinero en el próximo día de celebración del Chuseok en Corea del Sur. ¿Qué es el padre de Jimin? Se considera que esta es la razón por la que el padre de Jimin distribuye donaciones al distrito de Nam.